Música Hola cocineros, hoy vamos a hacer patatas asadas con el microondas Esto si que no tiene ningún misterio, vamos a ver ingredientes y los pasos a seguir Los ingredientes tampoco pueden ser más sencillos Patatas y luego para sazonarlas una vez que están hechas podemos utilizar distintas cosas Ya aquí entra la imaginación de cada uno A mi personalmente como más me gustan es un poco como si fuera la gallega Con aceite de oliva, pimentón que puede ser picante o dulce, eso al gusto del consumidor Y sal, sin más Lo he dicho, pero lo he dicho, a partir de aquí podéis meterle cualquier tipo de condimento O de preparación que le de el gusto que a vosotros prefiráis en la patata Vamos a ver como prepararlo paso a paso Las patatas las pelaremos y las cortaremos en rodajas Después de peladas y un poco lavadas las vamos a cortar en rodajas Que no sean finas, pero tampoco nos vamos a pasar Y las seguimos colocando en una fuente para ponerlas después en el microondas Lo ideal sería tener una fuente en la que pudiéramos poner todas las patatas en una sola capa Pero si no la tenemos, pues en dos capas no nos queda otro remedio Ahora, más de dos y que ya no es aconsejable Y una vez distribuidas las patatas en la fuente, pasamos a ponerlo en el microondas El tiempo de cocción en el microondas va a depender de varios factores De la cantidad de patatas, del grosor de las rodajas, de la potencia del microondas En fin, yo os aconsejo que lo tengáis entre 10 y 20 minutos Empezando por 10, 12 e ir comprobando a ver si están hechas Para comprobar si están completamente hechas, si pinchamos y la punta sale limpia Y han entrado con facilidad, podemos decir que ya están hechas Solo nos faltará a partir de ahora, emplatar y sazonar En este caso, una parte la vamos a sazonar con salsa pesto italiana Y la otra parte la vamos a hacer como si fueran a la gallega Con aceite, pimentón y sal El pimentón puede ser dulce o picante, al gusto de cada uno Y con esto tenemos el plato listo para comer ¡Que aprovechen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!